Hola que tal chicos como estáis? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor con una pedazo de noticia bastante pepina vale? Como ven estáis viendo en el titulo chicos y en la miniatura va a salir Hello Neighbor para móviles Osea vamos a poder jugar después de todos aquellos clickbaits que nos comimos todos incluido yo vale? Que en algún video que hice dije chicos me he comido yo el clickbait como vosotros lo estáis comiendo De que habían Hello Neighbor para móviles ellos han decidido sacar su versión oficial del juego Y además con fecha de salida para el 27 de julio si no me equivoco de este mismo año vale? Lo tenemos por aquí que de hecho han subido un video que lo vamos a ver vamos a medio reaccionar Y de hecho vamos a comentar un par de noticias más sobre Hello Neighbor Vale chicos la cuestión es que ellos han subido un video aquí en twitter pero se ve ultra pixelado Y os voy a poner la versión de youtube vale? en el cual se ve grabado con un iphone x Y para que veáis la pedazo de calidad que tiene esto vale? A ver vamos a verlo vamos a ver ahí estamos viendo los movimientos ahí tenemos el salto En fin los controles un poco mira veis le pulsa funciona bien si le pulsas más adelante pues corre El inventario eso si lo veo todo como claro mucho más junto porque obviamente como vas a meter Todo en una resolución mucho más pequeña no? tiene su lógica la verdad Pero se ve se ve cojonudo también es verdad que bueno está funcionando en un iphone x Que básicamente en el iphone 10 pues las cosas no pueden ir mal sabes? Más que nada por tema de optimización Por cierto lleva el pantalón de la manzana dorada que me acabo de dar cuenta de eso vale? Y ojito eh? Que recuerdos me trae tío? Osea creo que es uno de los mejores momentos de mi carrera en youtube eh? Junto a Benanet creo que ha sido lo que los que más alegrías me han dado Ha sido brutal Ahí tenemos al niño como se acerca como quiere ver Ahí estamos Eso si los gritos que pega quien esté jugando el mollo de periñillo que esté jugando hijo mío Ahí es cuando nos pilla no? Y ahí ya deberíamos movernos O no nos podemos no no nos quedamos callados Vale ojo mira intenta ir para abajo pero no funciona en ese momento Joder 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 Bueno sale el 27 de julio vale genial Y luego tenemos aquí la información que dice Hola a todo el mundo estoy super excitado de anunciar que Hello Neighbor Va a salir en móvil en Nios y en Android este verano Se lanzará el 27 de julio en la App Store y en Google Play Store Genial Dice eh nota esto no es eh no tiene nada que ver con Secret Neighbor Bueno tiene nada que ver con Secret Neighbor Secret Neighbor is a new game? Nadie contesta Ah eso me mola a mi también Dice nadie lo ha conseguido craquear aún Que cojones Eh bueno dice aquí básicamente Esto es como el vídeo no? Si este es el gameplay que hemos visto Dice el full game correrá después de la intensiva optimización vale? Después de intensivo trabajo de optimización El juego será free Vas a tener el acto 1 dentro de esta versión free Y el acto número 2 y número 3 los tendrás que pagar El precio está por ser determinado Saldrá el 20 de julio y hay betas para probarlo Los controles Están esperando un montón De temas con los controles Aquí podemos ver lo que viene a ser el overlay De como se va a funcionar Coger las cosas Saltar El inventario El moverse La cámara Moverla con el dedito El pause arriba En fin un montón de cosas Si queréis entrar a la beta Pues os dejaré el link en la descripción Para que básicamente os podáis apuntar Y podáis jugar a este Hello motherfucking neighbor En su versión móvil Que como os digo muchos de vosotros Quizá no tenéis una playstation No tenéis algo de eso Y básicamente es eso chicos Que no tiene nada que ver con el secret neighbor Y es algo que a mi me raya un poco vale? Por el simple hecho de que Nadie aún haya sacado información He estado buscando y el texto está roto Muchos rusos no lo pueden ni entender Y es un poco extraño Intentaré investigar sobre Lo de secret neighbor A ver si sale un juego nuevo Alguna cosa extraña Pero bueno Sin más chicos Muchas gracias por todo el apoyo Que me dais todos los días Que sepáis que esta noche hay vídeo De jugando con Natalia Hemos hecho un dúo Que yo creo que os va a molar Un montonazo Y también estaré en directo en Twitch Seguramente cuando suba este vídeo estaré allí Así que dadle abajo en la descripción Directo en Twitch Ok? Y le das y me verás en directo Así que sin más chicos Os quiero un montonazo Muchas gracias por todo el apoyo Que me deis diariamente Los que siempre estéis ahí Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón